¿Quién eres tú de verdad cuando se apagan los focos? Cuando te haces famoso, ¿eso en tu familia cómo se vive? ¿Tú te has sentido el motor económico de tu familia? ¿De quién tienes tú más cosas, de tu padre o de tu madre? Palo y Astilla, ya disponible en A3 Player Premium. Y cada semana, un nuevo programa. ¡Gracias!